Con un triunfo de 3 a 2 contra el conjunto de Santa Cruz, Pérez de León alcanzó la medalla de bronce en fútbol masculino en los Juegos Deportivos Nacionales. El Cantón fue representado por el Municipal de Pérez de León en estas justas deportivas. Sus jugadores están contentos por lo alcanzado y aspiran a más. No, demasiado genial traer la medalla, queríamos obviamente oro y todos íbamos con la mentalidad de traer oro, pues ahí no se nos dio y Dios quería que fuera bronce y así fue, muy linda la experiencia. ¿Cómo sintieron el traje del día a día? Pues prácticamente casi todos los días tuvieron que jugar al fútbol. Sí, experiencias nuevas, verdad, porque uno no se acostumbraba a una semana entera a jugar fútbol con un solo día libre toda la semana. Entonces fue muy lindo, la verdad, y son experiencias nuevas que uno aprende para la otra ir mejor y preparados. Más bien darle las gracias a Dios por esta participación, sinceramente fue muy bonito allá. El grupo se sintió muy motivado y por desgracia no nos salió lo que queríamos, pero pudimos traer una medalla, gracias a Dios. Y la verdad, no logramos el objetivo que queríamos, era oro, pero no nos venimos con las manos vacías, que nos venimos con bronce. ¿Cómo sintieron el día a día, el apoyo del Comité Cantonal de Deportes, los técnicos? Entre todos y ahí logramos una familia, tenemos tiempo ya de tener unión entre todos y aún así logramos algo para el cantón. Fueron muchas horas de sacrificio. Nuestro objetivo siempre fue traernos la medallita de oro, verdad, el cuerpo técnico siempre trabajó muy unido con este grupo. Podemos darnos por satisfechos de que este equipo es un equipo que va a dar de qué hablar en nuestro cantón, no solamente como en Juegos Nacionales, sino con el mismo equipo del pueblo, verdad, que es el equipo municipal de Pérez Celedón. Y la camadería de estos chicos durante estos ocho días, en toda la semana, fue excelente. Es un comportamiento en las villas excelente, verdad, una disciplina de invidiar realmente. Entonces, yo me doy por satisfecho, quedo muy, muy, muy satisfecho de lo que se logró, verdad. Trabajamos por una medalla mejor, pero nos traemos la medalla de bronce. En el grupo hubo una buena motivación para encarar este desafío. Que sí, nosotros al principio, por ejemplo, nuestro capitán, lo tuvimos con fiebres, lo tuvimos tirado en una colchoneta sin comer todo el día, y así salió a jugar el día lunes, verdad. Otro muchacho ahí también fue golpeado en el tobillo, e igual pasó en recuperación durante todo el día para poder, ese no se pudo trabajar ese día, sino hasta el siguiente. Y los chicos, esto realmente, yo creo que para los dirigentes de los Juegos Nacionales deben de pensarlo mucho. Estos equipos, jugar en una cancha sintética todos los días, fue prácticamente un golpe para la parte física de ellos. Hoy nuestros chicos estaban desgastados. Este trabajo comenzó hace cinco meses y dio buenos resultados. Ya nosotros acabamos una historia que fue esta semana, Juegos Nacionales 2016, y ya empezamos desde ahora a pensar en el 2017, verdad. Creo que con el apoyo del Comité Cantonal y viendo el éxito que se ha tenido, si nos dan y nos brindan un buen apoyo, incluso el club, nosotros estaríamos anuentes a estar participando en los próximos Juegos Nacionales con chicos ya categoría 2000 y 2001, que hay suficiente material en este cantón para trabajar. Ahora continuarán adelante con este proceso.